¡Wooow! 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 ¡Chiquiti! ¡Poim, poim, poim, poim! ¡Delicioso! Me encanta demasiado el de pollo. Me eché una super caminata con la bebé en brazos y tengo los brazos muertos y la espalda destruida. Pero no me conecto para eso. Me conecto para contarles que, por odio uno... Tranquilita como siempre. La suegrita. ¡Wooow! 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 ¿A qué hora, amor? Es un poke como sea. No, no, no. No, no, no. Ese poke es mío. ¿Y eso la cargue? Metió las dos manos en el poke. Bebé, el poke no es para ti. Todavía no puedes. Todavía no puedes, amor. No, espera. Metió la mano y sacó todo. ¡Mira la cara, amor! ¡Mira la cara, amor! ¡Mira la cara, amor! ¡Mira la cara!